Música Único en el mundo, el telón de cristal del Palacio de Bellas Artes muestra una panorámica de los volcanes que enmarcan el Valle de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El paisaje es el mismo que podía admirarse desde las ventanas del Palacio Nacional a principios del siglo XX. La idea original era crear un telón a prueba de incendios. Lo mandó a laborar Adamo Boari y fue fabricado por la Casa Luis C. Tiffany de Nueva York con cristales opalescentes. El artista Harry Stoner, diseñador de escenarios y pintor, fue enviado a México a realizar el estudio y dibujo basado en la idea de Boari. Fue exhibido en Nueva York antes de ser enviado por barco a la Ciudad de México. Es una obra única, ya que no se realizó otra similar para ningún teatro del mundo. 80 años en Palacio de Bellas Artes.